Son 12 de esta mañana y tenemos trabajo en vivo y en directo. Un poco más temprano, ya en primer reporte, estaban adelantando de un caso de atropello a una comisaría. Ya estamos con Blanca López y los detalles. Blanca, buen día. Muy buenos días y vamos a hacer un poco de historia, compañeros. Acá en la comisaría 52, en los últimos días, hicieron dos grandes trabajos. Uno era, recuerdan el caso, de los ladrones domiciliarios que entraban y robaban a la noche a hombro. En esta semana hicieron otro operativo con la detención de una presunta gavilla de personas que se dedicaban a asaltar estos minimarkets que prácticamente están signados por la cantidad de asaltos que sufren bastante frecuentemente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entre los detenidos había un menor de edad y también otra persona que está siendo investigada su presunta participación en grupos criminales que operan desde las prisiones, sobre todo para el tráfico de estupefacientes. Entonces, ayer, cuando se determina que no iba a ser trasladado un menor de edad, aparentemente se produce el malestar de la familia comisaria Ale y Samuel. Buenos días, Blanca. Buenos días a la ciudadanía. Exactamente, ayer era el mediodía. Él fue trasladado nuevamente acá a la CELA, a la comisaría 52. Él se fue para declarar en el juzgado de la niñez y la adolescencia de la ciudad de Luque, donde salió su prisión domiciliaria a la ciudad de Villeta. También se acercó su abogada y más la mamá para reclamar y para poder ser trasladado. Ahí nosotros le dimos conocimiento de que no puede ser trasladado porque él tiene otra causa en otra ciudad y con otras comisarías. La de... tiene su orden de detención, más también que hoy a las 7 de la mañana tiene audiencia en el juzgado de la niñez y la adolescencia en la ciudad de San Lorenzo. Le explicamos la situación y empezaron a agredir al personal policial, empezaron a hacer perturbación de la paz pública. Acá con el personal se le explicó, se quiso... se trató de calmarle, de apaciguar. No, ellas empezaron con toda violencia, actuaron, quisieron ingresar acá a la oficina de guardia, ahí como están viendo, empezaron a violentar todo. Se procedió a cerrar la puerta, rompieron aquí el vidrio... Ahí vemos la mampostería, ahí vemos la mampostería que tiene... similar a lo que está atrás, es lo que estaba ahí abajo. Rompieron el vidrio y la mampostería. Sí, rompieron el vidrio, agredieron al personal policial, el personal le dijo para que no reaccione de esa forma, pero ella en todo momento quiso rescatar... ¿Tiene ella la mamá del menor? Ambas, la mamá y la abogada. ¿En qué momento ellas se calman? En el momento que se procedió al traslado del menor a la sede de la Comisaría 53 Central. ¿Cuántos detenidos miembros de esta gavilla había aquí en la comisaría de 52? Son en total tres, uno de ellos menor, más la dama que es pareja de uno de ellos. Y posterior a ese episodio, ¿reciben una amenaza? Sí, el día de ayer, en horas de la noche, tuvimos una amenaza, presumiblemente, que se iba a asaltar la comisaría para el rescate de uno de ellos, que es el mayor de edad, el que quedó acá en la sede de la comisaría. Comuniqué a mis superiores y tomamos todas las debidas precauciones para trasladarlo a otra sede. Supuestamente de parte del clan Rotella. Así es la información que recibimos. Que también ya corre por otros hilos la investigación. Así mismo, con vinculaciones que estamos tratando de cotejar y unir los cabos. Bueno, llamativo, ¿eh, Violeta? La comisaria María Leguizamón, ¿hace cuánto tiempo está? Estoy desde el 9 de diciembre acá en la comisaría 52 Central, prestando servicio. Hay muchas mujeres que están hablando de distintas comisarías, pero me llamaba la atención porque muy poco se viene a esta comisaría y vemos que están teniendo resultados, novedades positivas. Y bueno, lo de ayer que era relativamente preocupante. Dos situaciones que atropellan la comisaría. Y por otro lado, también una amenaza ante la posibilidad que uno de los detenidos sea miembro del clan Rotella. ¿Se va a reforzar la comisaría? Sí, se está reforzando la seguridad. Estamos teniendo apoyo de la agrupación GEO, también de los grupos LINSE y de nuestro director central, que en todo momento más otros superiores nos están apoyando en todo el procedimiento y en la seguridad acá del personal. Lo cierto y concreto es que ni el menor ni el mayor ya están acá. Ya no están, ya no están. Fueron trasladados a otras sedes por medidas de seguridad. ¿Ellos eran los que asaltaban a los VIGI? Esa es la información que estamos teniendo de la cadena de VIGI en el área central. ¿Hay imágenes de ellos, reconocimientos, videos de circuitos? Sí, tenemos imágenes y más las prendas utilizadas durante esos atracos y otros testimonios entre denuncias que estamos cotejando y uniendo para que tengan vinculación con los hechos. Bueno, muchísimas gracias, comisaria María Ley y Samón. Ya vieron, ahí están los destrozos. Acá en la comisaría, esta es una comisaría que está muy cerca de la academia de policía. Ya han roto lo que es la mampostería. Era un lindo edificio. El vidrio aquí de la ventana, porque con la pandemia prácticamente todas las documentaciones se hacen aquí de la ventana para evitar también contacto con el personal policial. Y lo que pasó ayer, bueno, bastante grave, por lo cual estas personas fueron derivadas. Pero para ir despidiéndome, Violeta, muchas mujeres están al frente de comisarías. Y estamos viendo resultados también de las mujeres que están en papeles importantes dentro de esta corporación de seguridad. Eso último celebro muchísimo, Blanca. Realmente toma de decisión el poder que recae en las mujeres que absolutamente están a la altura. Es como bien decís, incluso con resultados positivos. Así que enhorabuena y ojalá se dé más espacio aún. Y por otro lado, no deja de preocuparnos este atropello, porque como bien decís, sigue siendo un bien público. Esto, a fin de cuentas, cuando uno va a la comisaría, uno quisiera ciertas comodidades, ¿verdad? Más allá de que con impuestos terminamos pagando todo y ni que hablar de la peligrosidad de esta gente. O sea, tenemos muchos elementos conjugados en algo que para muchos era superficial, banal, pero sin embargo tiene un problema de fondo. Acá lo importante es que también ellos tenían una orden de remisión hoy esta mañana por otra causa que tenía este menor de edad. Entonces, mal ellos pueden entregar o llevarle a donde él tiene que cumplir su prisión domiciliaria porque estarían también en contra de una disposición que ellos tienen que cumplir de que sea llevado ante otro caso. O sea, liberado por uno, con domiciliaria por uno, pero todavía con otra causa que tenía que ver el juez si es que tiene también domiciliaria. Acá la policía también iba a ser sancionada. Claro. Eso era el punto. Totalmente. Gracias, Blanca. Hasta luego. Hasta luego. 8 con 20 de la mañana, trabajo en vivo y en directo desde Exteriores para hablar de diferentes temas. También tenemos noticias en el ámbito local e internacional, así que quédense con nosotros.